el siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable ha señalado que las protestas sociales son financiadas por magia porque si en otra ciudad lo hacen de buena manera ese es el trato que se merece un infractor de la ley yo digo cada quien tiene su esencia cada quien nació con su esencia y la ciencia enviando música ¿Cuál ha sido la articulación con Secretaría de Infraestructura la que es la competente para hacer el mantenimiento real? ¿Qué ha descubierto esta política pública? Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas. Porque la gente en Bocayana está acostumbrada a hacer lo que quiere en las. Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido. La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales de la dosis mínima porque es que todas las calles. Pues la encuesta incautar la dosis mínima ayuda a solucionar el problema. El problema es que ellos únicamente pasan, lo migran. Se llama la minga de saberes y sabores. No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le piratee en un libro? Primero porque lo están en el mes de octubre para que nos vayan a saber. Carlos le quiere sacar la primera dosis. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar reventón al Luisito. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu, llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo al acompañamiento a los medios de comunicación que es fundamental en la cultura ambiental. ¿Cómo se todo? ¿Cómo se todo? El museo de historia natural. También la vida íntima de esto más tenemos que ir a por ejemplo. Ya son las siete de la mañana, cuatro minutos. Bienvenidos a Reflexiones Televisión. Buenos días. Gracias por estar con nosotros ya a través del canal tres de Cablecauca. También en nuestra fanpage en Facebook Reflexiones TV. Así se conectan con nosotros todos los días de lunes a viernes. Nos agrada mucho acompañarles a ustedes en nuestro canal tres de Cablecauca. Ahora también por telepatía estamos con toda la información, con los hechos más importantes, lo que está pasando en la ciudad de Popayán, en los municipios de nuestro departamento del Cauca, en nuestra región. Tendremos invitados especiales. Hoy nuestro programa es especial y dedicado a nuestro director Héctor Aurelio Rodríguez a un año de su fallecimiento. Paz en la tumba de don Héctor Aurelio Rodríguez. Siete de la mañana, cinco minutos. Recuerden que no hay pico y placa en la ciudad de Popayán. Esta medida fue suspendida por las autoridades locales. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Popayán adopta un plan que señala, pues va a estudiar a lo largo de estos días. Se han estado haciendo algunas actividades, algunas tareas para verificar cómo se está comportando la ciudadanía y pues también nosotros estamos pendientes, por supuesto, de qué opina la gente, de qué percepción tiene la comunidad sobre la suspensión del pico y placa en la ciudad de Popayán, cómo les ha ido, cómo se han comportado los conductores. Ayer escuchábamos a un televidente que nos decía que siempre y cuando la gente aprenda a transitar, pues no habrá ningún tipo de inconveniente y se podrá solucionar el tema de la movilidad aquí en la ciudad de Popayán, que todo es un asunto de cultura en las calles, de cultura en las vías y que de esa manera pues todo se podría mejorar. Esperemos las respuestas, los resultados de los estudios que ya han hecho las autoridades de tránsito aquí en la ciudad de Popayán y pues mirar, revisar qué resultados arrojan para también tomar las medidas correspondientes y garantizarles a los ciudadanos en particular que pues las rutas sean más ágiles, que la movilidad se mejore y que pues no se afecten a los ciudadanos que transitan por las calles de la ciudad de Popayán. Siete de la mañana, seis minutos, vamos con nuestros reportes diarios, la temperatura, los resultados, las indicaciones también a adquirir la lotería del Cauca. Despertamos con una temperatura de quince grados centígrados en la ciudad de Popayán. Ha llovido en las últimas horas, el cielo está nublado, según este reporte. La temperatura máxima que alcanzaremos el día de hoy es de veinticuatro grados centígrados entre las doce del mediodía y las tres de la tarde. Un dólar estadounidense es igual hoy a tres mil ciento sesenta y tres pesos colombianos. Ahí está el precio del dólar también en esta mañana. La lotería del Cauca, recuerden que el premio mayor es de tres mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos. El premio mayor, veinte premios secos, si usted no lo ha comprado, hágalo ahora mismo, recuerde que puede ser uno de los próximos millonarios de este país. Siete, siete minutos, bienvenidos a Reflexiones Televisión, vamos con nuestra editorial para que dialoguemos de temas que nos convocan en el día de hoy, temas de coyuntura, por supuesto, asuntos muy delicados que se están registrando en el norte del Cauca. Siete de la mañana, siete minutos, hay una situación muy complicada que se está registrando en el municipio de Corinto y hemos estado haciéndole seguimiento toda esta semana porque es un deber de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los organismos defensores de derechos humanos, pero también de los medios de comunicación, garantizar los derechos de las personas que resultan afectadas, por ejemplo, por el conflicto armado, por combates, por situaciones como las que se vivieron esta semana en el municipio de Corinto. En los sectores de San Pedro, El Crucero y otra zona muy cercana de esos dos sectores, en las inmediaciones precisamente, se han registrado unos combates muy fuertes entre presuntos disidentes de las FARC y algunos integrantes de un grupo que está presente en esa zona que se hace llamar el EPL, Los Pelusos. Esas confrontaciones se han venido registrando desde hace más o menos siete días y han generado todo tipo de situaciones. Un grupo de 16 niños, por ejemplo, recientemente tuvo que resguardarse debajo de sus pupitres en su escuela porque estas estructuras empezaron a combatir, incluso una de ellas usó como trinchera una de estas instituciones educativas para resguardarse una violación, por supuesto, muy abierta al derecho internacional humanitario. Pero más allá de eso, la Defensoría del Pueblo ha hecho una denuncia y ha cuestionado fuertemente a través de su defensor regional, Felipe Bernaza Pinzón, aquí en el departamento del Cauca, que el Ejército Nacional no llegó en las últimas horas a esa zona donde se estaban registrando los combates. Ha dicho Bernaza que si no hubiese sido por la labor de la Guardia Indígena y la seguridad campesina que está en esa zona, pues las comunidades hubiesen quedado a la merced de los grupos armados al margen de la ley. Eso, por supuesto, pues tiene mucho peso teniendo en cuenta que se trata de la institución más importante de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y, como lo dice su nombre, pues del pueblo. El Defensor ha sido muy crítico y ha dicho que las tropas no llegaron y ha señalado además que, pues, no se puede argumentar que por ser una jurisdicción indígena no pudieron ingresar porque, dice el señor Bernaza, ese no es un territorio indígena y el Ejército estaba en toda la potestad de llegar a verificar lo que estaba pasando y además a garantizar también, pues, la seguridad de la gente, de la ciudadanía. Pero hemos conocido en las últimas horas también un video con el cual, pues, el Ejército Nacional podría defenderse de manera contundente y es que cuando están transitando hacia la zona de los combates aparece un grupo de indígenas que le solicita a las tropas del Ejército Nacional retirarse de esa zona. Les dice que no pueden llegar, que no pueden ingresar porque se trata de sus territorios ancestrales y que históricamente no han necesitado que la Fuerza Pública los cuide porque se han suscitado incluso otras situaciones que han afectado por parte de las tropas, de la policía, del Ejército, de toda la Fuerza Pública en general y han afectado de manera negativa a esas comunidades. Pues hay una situación muy compleja aquí, por una parte el defensor solicitando la presencia de la Fuerza Pública y cuestionando además que no haya llegado el Ejército a esa zona, pero por otra también, pues, la falta de garantías para los soldados, para los militares que no pudieron ingresar en las últimas horas a garantizar el derecho constitucional que tienen los colombianos de la seguridad. Pues la situación es muy difícil, se ha convertido ya en una controversia mientras que algunos cuestionan al Ejército por no haber ingresado a esa zona, pues hay una prueba muy fehaciente en la que se puede evidenciar que algunas comunidades no permitieron el paso de las tropas, no permitieron la llegada de los uniformados del Ejército Nacional a el sector donde se estaban registrando los combates y pues en el día de hoy se esperan nuevas reuniones para garantizar que todo pues transcurra de la mejor manera y no se repitan estos episodios. Esperemos que las autoridades evalúen lo que está pasando allí y esta situación de confrontación, de combates, de enfrentamientos que han generado además desplazamientos forzados de ya algunas familias, pues se logren solucionar y esperemos sobre todo que antes de enfrentarse las instituciones de Colombia, del país, pues lo que hagan es garantizar que a esas personas independientemente de la labor que cada una realice, pues se les brinde la seguridad y la tranquilidad que tienen derecho porque hay niños que han quedado en medio de las balas, hay niños que han quedado en medio del fuego cruzado de estas estructuras, lo que tienen que hacer las instituciones es no pelear, no echarse la culpa una a la otra, sino sentarse a coordinar esos esfuerzos que permitan pues garantizar que las ciudadanías, que las personas, que las comunidades que están en esas zonas, en esos sectores donde se han presentado estos combates, pues tengan el derecho a la tranquilidad y a la seguridad en el marco de la ley. Siete de la mañana, doce minutos, bienvenidos a Reflexiones Televisión, no se olviden visitar siempre nuestro portal www.lineapopayam.com ahí les actualizamos con las noticias más importantes, los hechos que se han registrado en las últimas horas. Aquí están estos desplazamientos que han denunciado organizaciones sociales, luego de estos fuertes combates que se han registrado en los sectores de San Pedro, en el crucero, especialmente en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, una situación muy crítica la que se está presentando en esa zona. Aquí está también esta trágica noticia, una persona muerta y dos heridas dejó un accidente de tránsito que se registró en las últimas horas, esto es en la variante norte, en las inmediaciones de una estación de servicio en el sector de Los Pinos, se produjo este accidente, tres motocicletas colisionaron en este percance. Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en el municipio de Guachené, al norte del departamento del Cauca, una situación muy lamentable, las autoridades están investigando de quién se trata, aclarar la identidad de esta persona que falla en difíciles circunstancias en el municipio de Guachené. A la cárcel fue el hombre investigado por el crimen de un ciudadano en el oriente del municipio de Popayán, esto ocurrió en el sector de El Lago, este hombre es acusado de disparar un arma de fuego en contra de un joven de 20 años de edad que perdió la vida en el barrio El Lago, aquí en la ciudad de Popayán. La ministra de las TICS estuvo aquí en la ciudad de Popayán y presentó el proyecto de ley de modernización, este es el proyecto de ley que permitirá muchos avances en materia tecnológica según ha dicho el gobierno nacional para las comunidades en el departamento. El resultado más reciente del zamán de la suerte 4419 corresponde al 31 de enero del año 2019 en nuestra sección patrocinada, aquí les presentamos el resultado del zamán de la suerte. Hoy es viernes primero de febrero deseamos que este mes pues sea de muchos éxitos para todos ustedes que todas y cada una de las metas que se tracen para cumplir pues se hagan una realidad que les vaya muy bien a todos ustedes. Siete de la mañana, quince minutos, hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano, todos los sábados con un premio mayor de tres mil quinientos cincuenta y cinco millones y veinte cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados nueve cuarenta de la noche por el canal uno. Lotería del Cauca, vigilado supersalud. Ese Sur Oriente, más de doce años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate a la el samán de la suerte, con su zona de fortuna te cubrirá. Apuestas antes de la una y te paga de una, el samán de la suerte, es tuyo, es mío del Cauca, apóyalo, apuéstalo y gánatelo. Apuestas antes de la una y te paga de una, el samán de la suerte, es tuyo, es mío del Cauca, apóyalo, apuéstalo y gánatelo. El samán de la suerte. El samán de la suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. Mira, una vaca, una. ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? De un bococo. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses, al cumplir cuatro, seis y siete meses, al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil, se lembradas en nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción, y lleva el carnet de vacunación. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! ¡Todos por uno! ¿Daniel Gómez? ¡Presente! ¿Velena Ortiz? ¡Presente! ¿Vicente Pedraza? ¡Presente! El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil, una campaña de gobierno de Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y, sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. ¡Gripa a metros! ¡Gripa a metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tosa y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la punción. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Siete de la mañana, dieciocho minutos, aquí en Reflexiones, como siempre, continuamos con más información, mi queridísimo Carlos Arturo. Y hoy es un día muy importante para nosotros. Cuéntenos por qué, Carlos Arturo. Claro que sí, ya lo decía al inicio del programa, pues estamos conmemorando el primer aniversario de la partida de nuestro director, por siempre el señor Héctor Aurelio Rodríguez, que hace un año ya se despidió de nosotros en medio de un momento muy repentino. Gabriela fue muy repentina la muerte de don Héctor Aurelio Rodríguez. De un momento a otro su salud se debilitó y rápidamente tuvimos que despedirlo. Gracias al apoyo y con la venia, por supuesto, de sus hijos, de sus familiares, hemos decidido continuar ese legado que don Héctor dejó. Y bueno, aquí hemos estado en Reflexiones Televisión, en todos sus proyectos, en línea Popayán. Tuve la fortuna de conocer a don Héctor hace muchos años, hace unos 11 años, y pues trabajar con él en algunas áreas. Nos separábamos, volvíamos a trabajar, y bueno, pues lo importante es hoy recordar todos esos momentos que nos dejó don Héctor Aurelio Rodríguez, y además todo ese gran legado que compartió con personas como nosotros, que nos dio la oportunidad además de trabajar, que nos dio empleo, que nos dio trabajo, y pues aquí tenemos la fortuna de continuar con él. De alguna manera, por supuesto, siempre hemos estado conectados, y estamos seguros pues que desde donde se encuentre nos está acompañando y nos sigue guiando, porque eso era lo que hacía él pues a través de sus programas, de sus productos, tenía en línea Popayán, tenía Reflexiones Televisión, muy juicioso, aquí lo veíamos todos los días, a las 7 de la mañana, en este espacio que hoy pues gracias a Dios y a los familiares, insisto, a Paola Rodríguez, que es la hija de don Héctor, pues seguimos aquí al frente de Reflexiones Televisión. Paz en la tumba de don Héctor, que en paz descanse, nuestras oraciones seguirán por siempre, por supuesto, en su nombre, y acompañando también a sus seres queridos en este día que pues es muy difícil para ellos un año del aniversario del fallecimiento de don Héctor Aurelio Rodríguez, pues aquí lo recordamos en esta mañana, escuchemos algunos de sus programas, algunos de sus intervenciones, aquí está don Héctor Aurelio Rodríguez, que en paz descanse. Gracias. 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 Aurelio Rodríguez, en este día lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio y acompañamos también a su familia, a sus seres queridos que pues en este día recuerdan el fallecimiento de don Héctor, que partió el 2 de febrero del año 2018, a sus 63 años de edad natural de la tierra de mi querida Gabriela, de El Bordo, en el municipio de El Patía, en el sur del departamento del Cauca, antes de ejercer la comunicación, don Héctor Aurelio Rodríguez fue muy conocido por hacer parte del ámbito público, del sector público, se había desempeñado incluso como diputado de la Asamblea del departamento del Cauca, fue gerente de la industria licorera del departamento del Cauca, secretario general de la Contraloría del departamento y secretario privado de la gobernación del Cauca. Cuando el periodista Rodríguez Castro fue director de la emisora La Veterana, recordemos en esa época yo trabajaba de hecho con él, fue víctima de un atentado aquí en la ciudad de Popayán, se le atribuyó esa acción a unas denuncias que venía realizando en una intervención presuntamente de la guerrilla de las FARC en unas elecciones a alcaldía en el municipio de El Patía, además de unos hechos de corrupción, otras delicadas situaciones que comprometían a diferentes personalidades del ámbito local, por lo cual había sido declarado objetivo militar por el comando del octavo frente de las FARC. Don Héctor Aurelio Rodríguez fundó, es el director y propietario del noticiero en línea FM Noticias, que se transmitía precisamente por la veterana, falleció en la clínica La Estancia hace un año, el 2 de febrero del año 2018, luego de una intervención quirúrgica que infortunadamente pues no resistió. Hoy acompañamos a su familia, desde aquí, desde Reflexiones Televisión, dedicamos nuestro programa a la memoria de Don Héctor Aurelio Rodríguez. Ahí lo observamos en pantalla, hace un año se nos fue Don Héctor Rodríguez, Gabriela. Sí, hace un año se nos fue Don Héctor, una persona que los que lo conocimos lo recordamos con muchísimo cariño, prácticamente si no fuera por él yo no estaría aquí sentada a los 15 años. Carlos, cuando un día estaba leyendo unos comerciales para un amigo en la emisora Patía Estéreo, él iba en su carro, escuchó mi voz, se detuvo, llegó a Patía Estéreo, me dijo ¿A usted no le gustaría ayudarme a leer las noticias en el noticiero comunal del Cauca? Pues yo no tenía ni idea, él me entrenó, empezamos a trabajar ahí, desde los 15 años empecé a trabajar con él, él me dijo Gabrielilla, como me decía siempre, esto es lo suyo, usted tiene que estudiar, tiene que prepararse y pues ya después de su fallecimiento, pues yo vivía en la ciudad de Cali, después vine a vivir acá. Infortunadamente no pudimos trabajar juntos aquí en Reflexiones porque las veces que él me hizo el ofrecimiento de ir a trabajar con él, el tiempo se me cruzaba, pero ya después del fallecimiento de él, como usted lo mencionó, pues sus hijos quisieron seguir con este legado, pues era imposible negarnos a continuar con esta herencia que nos ha dejado él, que es este programa Reflexiones al que queremos tanto. una gran persona, un excelente ser humano, muy cercano a mi familia, muy colaborador con todos, todos mis familiares, fue una excelente persona, por siempre lo va a llevar en mi corazón, tengo unos excelentes recuerdos de él. No, no, no sé qué más decirle, Carlos, porque la verdad me conmueve muchísimo la partida de él, lo extraño muchísimo, es una persona que marcó un antes y un después en mi vida profesional y pues nada, Carlos extrañándolo mucho a Don Héctor. Nuestro director Héctor Aurelio Rodríguez Castro falleció el primero de febrero del año 2018 en la ciudad de Popayán. Recordamos hoy a Don Héctor por su manera de ser, muy alegre, muy feliz, solía pues hacernos invitaciones, Gabriela lo recuerdo mucho porque solía invitarnos a compartir la palabra, yo creo que una de sus palabras preferidas era la palabra compartir y pues era muy chévere, de hecho pues muchas veces estuvimos en su casa compartiendo con él algunos momentos precisamente de amistad, ya más allá del ejercicio periodístico eran momentos de amistad. Hoy recordamos aquí en Reflexiones Televisión a Don Héctor Aurelio Rodríguez Castro a un año de su fallecimiento, quiero informarles a sus allegados, a las personas que pues nos están preguntando por las eucaristías que se van a realizar en el primer aniversario del fallecimiento del señor Héctor Aurelio Rodríguez Castro, pues sus hijos Paola, Jorge, Héctor, Jerónimo y demás familiares agradecen las manifestaciones de pesar recibidas y también están invitando a las misas que se van a realizar de la siguiente manera, en la Iglesia Niño que se van a realizar para conmemorar este primer aniversario del fallecimiento de Don Héctor Aurelio Rodríguez Castro. Vamos a tener personas también que nos van a estar hablando pues de cómo fue su compartir con Don Héctor, estaremos entrevistando vía telefónica a Rubén, nuestro ex compañero aquí de Reflexiones y también a Don Manuel Rodríguez que nos va a contar cómo fue la vida pues y el compartir con su hermano que fueron pues tan cercanos ellos dos. Muy bien, 7 de la mañana, 30 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos para conversar con ellos y también con Luis Carlos Cerón, nuestro productor, quien también hace mucho tiempo pues conocía a Don Héctor Aurelio Rodríguez Castro, a quien recordamos hoy aquí en nuestro programa. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano, todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios, Lotería del Cauca, juega los sábados 9.40 de la noche por el canal uno. Vigilado Super Salud. Ese Sur Oriente, más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio. Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud, mural, extramural y de salud pública. Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo. Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su zona de fortuna te cubrirá. Apuesto a su test de la una y te paga de una el Samán de la Suerte, es tuyo, es mío del Cauca, apóyalo, apuéstalo y gánatelo. Apuesto a su test de la una y te paga de una el Samán de la Suerte, es tuyo, es mío del Cauca, apóyalo, apuéstalo y gánatelo. El Samán de la Suerte, apuéstalo antes de la una y te paga de una. Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil, celebradas y no más extraños. Recuérdalos siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. ¡Vacunas al día! Te la ponemos fácil. Todos por un día. ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velena Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. 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 El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF. Y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de gobierno de Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos. Incorpore los principios básicos de la sociedad. Y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género. Y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. ¡Gripa a metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar. Para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tosí tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación. Y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Siete de la mañana, 33 minutos. Continuamos en reflexiones y ahora tenemos a nuestro compañero y productor Luis Carlos Cerón. Luis Carlos, cuéntenos cómo fue esa experiencia de trabajar tanto tiempo con don Héctor Aurelio Rodríguez. Bueno, hablar de Héctor Rodríguez es hablar de un caballero. Yo siempre lo tuve presente como un referente muy familiar, muy cercano. Era más como tratar, yo siempre lo dije como mi abuelo, ¿no? A esa persona que se acerca, que te da un consejo, que te dice, mira, haga las cosas así, hágalas bien, no haga esto. Creo que no llegué a sentir una relación con él de empleado jefe, sino más bien como alguien muy cercano, alguien que se preocupaba inclusive por cosas de las que uno no espera que un jefe se preocupe, ¿no? Como que si ya desayunó, que si está bien, que si está... O sea, muchas veces, inclusive en alguna ocasión, trabajando con él, estábamos por allá por el sur del Cauca y tuve un poco de malestar. Y fue él mismo quien dijo, espérame, me compro unas pastas y me trajo el agua y me lo tome, haga unas regalitas con esto, con esto se alivio. Entonces, quizás lo que yo puedo aportar a esa memoria tan grande que dejo él en el departamento del Cauca, en el Patía, que dejo aquí en Popayán, es ese caballero, ese ser humano pendiente de los demás, preocupado por la situación de los demás, preocupado por las problemáticas sociales, que es algo que a mí, por ejemplo, las personas muy cercanas a mi círculo social, es porque yo comparto precisamente con ellos esa preocupación por las problemáticas sociales y con don Héctor era totalmente, o sea, sentarse a conversar con él era una conexión instantánea, ¿no? Y puede quedarse una hora hablando con él de cualquier tipo de tema. Nosotros muchas veces salíamos, hacíamos periodismo en la mañana porque el formato era más periodístico en su momento, salíamos y hacíamos el periodismo en la mañana y al mediodía siempre nos reuníamos para conversar un ratico, como se nos hacían a veces las dos de la tarde, a veces él salía corriendo porque tenía que ir a recoger a alguna persona o hacer una vuelta personal, pero siempre se nos iba el tiempo, se nos iba el tiempo diciendo, es que hay que cambiar esto, hay que arreglar esto, es que mira esta situación que está pasando con el Cauca, es que mira lo que está pasando con el alcalde, es que mira... Y él siempre muy preocupado, muy preocupado por esas personas que están allá en la periferia de la ciudad, que no tienen esos recursos y siempre buscando una alternativa para generar empleo, para generar oportunidades. Creo que eso es lo que más yo recuerdo de don Héctor, a ese gran líder social y a ese gran ser humano. ¿Cuándo conoce a don Héctor Luis Carlos? ¿En qué momento? Es curioso porque cuando a mí me llamaron, me recomendó una persona y me fui y me reuní con él. Cuando llegaste de Cali, porque nosotros nos conocimos en Cali. Sí, nosotros estábamos trabajando en Canal 2 en Cali, yo llegué un tiempo acá, estuve un poco desempleado, le perdí el amor a esto de los medios de comunicación porque pues no es que se gane mucha plata, aquí nos vemos bonitos, pero siempre ha sido así. No, no vayan a creer que estamos tapados en plan. Y le había perdido yo el amor a esto, entonces una vez me dijo, no, que hay una persona que quiere trabajar con usted y yo vi y hablé con él y entonces le dije, bueno, esto es lo que yo cobro. Me dijo, listo, dale, arrancamos el lunes y después el sábado yo decía, bueno, qué pereza volver a eso los medios de comunicación. El domingo también, qué pereza. Y el lunes me levanté con una pereza y le llegué tarde. El primer día le llegué tarde, como a las 10 de la mañana, me esperaba a las 8 en punto y lo hice esperar. Pero creo que esa compaginidad que yo tuve con él, ese sedar de ser humano que él, no solo con sus empleados, sino con todas las personas que tú te encuentras. Es que inclusive caminar con él en el centro era harto porque tú ibas caminando y... Todo el mundo lo saludaba. Yo, Néctor, es que me lletaron cosas a la Néctor, es que me lletaron cosas a la Néctor, es que me lletaron cosas a la Néctor. Entonces uno de, yo me voy adelantando, Néctor, porque usted aquí se queda conversando. Eso hizo que hubiese una afinidad y nos entendimos muy bien, trabajamos muy bien. Al principio yo trabajaba en la casa de él, él me atendía muy bien. Yo iba allá, tenía un estudio, allá editaba, allá hacía las producciones. Él me daba el almuerzo, me ofrecía un cafecito. Un gran ser humano, mejor dicho, completo en todas sus facetas. Muy amplio entre otros. Muy amplio entre otros. Sí, 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 eso sí. Las acostumbras picadas, ¿no? Las muy tradicionales de su casa. Y ese de dónde ser, ¿no? Decir, mira, yo le decía, no, es que el fin de semana, el cumpleaños me dijo, ah, vea, yo tengo allí un pedacito de tierra donde tengo ahí como una musiquita para que vaya y se haga un asadito. Si quiere, vaya. Bueno, aquel día la mamá, si usted quiere ir, lleve a su mamá allí. Y ahí pues cualquier cosita hace, cualquier platanito se asa. Entonces siempre era así, como muy abierto. Y uno era como que, ah, ¿yo por qué? Yo aquí era meganestas, me neplécitas, estas cortesías. Entonces, creo que lo recuerdo con mucha alegría precisamente por eso, porque a pesar de que tuvimos muchos roces en el sentido de la producción, porque yo quería impulsar más los medios hacia algo más moderno, entonces, pues él es una persona, era una persona tradicional que a pesar de eso, pues manejaba muy bien. Y iba adelantado, sí. Pero yo quería como meterle más, no, hagamos esto, hagamos esto. Entonces él era como, no, es con calma, con calma. Yo, no, con calma, no se hacen las cosas, hay que hacer. Entonces siempre era como ese, yo era, vamos, 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 vamos. Pero de resto siempre muy, muy, muy bien. Inclusive, pues, lo, como te digo, lo llegué a tomar como una persona, como un abuelo. El día de su funeral me dolió mucho que se partiera mi viejito querido, que fue como yo lo recordaba. Inclusive, el día de su partida hicimos un videoclip que se volvió tendencia en redes sociales. Desafortunadamente, pues, yo tuve que cambiar mi cuenta de Facebook por unos problemillas que tuve con la cuenta porque no me dejaba hacer publicaciones. Entonces se perdió ese video, pero lo hemos buscado en los archivos de los programas que tenemos guardados y lo hemos rescatado, pues, para compartirlo un poco con, no solo con ustedes, no con la familia, que yo sé que está presente y pendiente de este programa, sino con la comunidad para que recuerde a este gran ser humano porque no se olvida, las personas no mueren hasta que se olviden. Entonces, mientras la memoria de don Héctor esté viva, él estará vivo con nosotros. Así es. Vamos a ver el video, entonces. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a partir de las seis de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los estamos saludando desde nuestro set. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy... De niño, nos enseñan a llamar don a todo adulto que vemos con respeto. De adultos, entendemos que el don solo lo pueden portar personas que con el valor de su espíritu y la firmeza de su corazón se lo ganan a pulso, día a día, con cada acto que da muestra de su grandeza. Hoy, parte de nuestro lado don Héctor Rodríguez, a quien quizás muchos recordarán como un gran periodista y un intachable funcionario público. Pero este humilde servidor, que tuvo la oportunidad de compartir con él estos últimos dos años de su vida, desearía de todo corazón que se le recordara como el caballero, el amigo, o como yo lo llamaba, el abuelo. Ese abuelo que siempre tiene un consejo sabio para dar y una crítica exacta de esas que cultivan personas, de esas que cambian al ser humano, de esas que poco a poco cambian al mundo. Se va el viejito alegre, el de los pantalones coloridos y el simpático caminano, el de la voz melodiosa que endulzó cada uno de los karaokes de esta ciudad, el del pelito blanco que no podía peinar, el del bailado melosa, el del whisky que revitaliza el alma. Parte una mente sabia, un analista de la vida, siempre propendiendo por una ciudad mejor, contundente en sus palabras, pero filosófico en su corazón, justo a la hora de juzgar y autocrítico en su forma de actuar. Hasta siempre viejito querido, gracias por tus enseñanzas y gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti que la vida es una fiesta y en algún momento llega a su final. Hasta siempre, don Héctor. Ese mensaje de unidad, de nada de odio, de solidaridad, de amor por el prójimo y también un mensaje para que nos dediquemos a gobernar para los más humildes, para los más pobres. Eso debemos tenerlo en cuenta. Bye, bye. Lo echamos mañana a las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Este es el homenaje que le hacemos en esta mañana a don Héctor Aurelio Rodríguez Castro en su primer aniversario. Hace un año se fue, don Héctor, pero nos dejó un gran legado. Está con nosotros Rubén Darío Zúñiga, pues en otro tiempo director también, gran compañero de don Héctor Aurelio. Rubén, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y por, pues también estar presente en este homenaje que le estamos haciendo a don Héctor. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Arturo, a usted y a toda la audiencia de Reflexiones Televisión. También, por supuesto, a Gaby y a mi gran amigo Luis Carlos. Bueno, Rubén, ¿cómo recordamos hoy de, pues con nostalgia, por supuesto, pero también con mucha alegría por todo lo que don Héctor Rodríguez nos dejó? Pues, hombre, yo a don Héctor lo recuerdo como un caraboquero de primer tiempo. A él le gustaba mucho la música romántica, las baladas de los años 70, 60. Era un hombre que disfrutaba mucho de cantar de esas canciones, pues con letras tan bonitas. Usted que es artista bien lo sabe, Carlos Arturo. Pero ante todo lo reconozco y siempre ha sido así, públicamente siempre lo digo, como una persona que le tendía la mano a quien en su momento así se lo pedía. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio de que en muchos momentos, por esas cosas de la vida, cuando uno no tiene trabajo, cuando uno no tiene alguna necesidad, tiene alguna carencia, pues don Héctor en ese sentido a mí siempre me ha dado la mano y, pues, uno va generando otros espacios de trabajo, pero reconoce a don Héctor en ese sentido porque, pues, sin él hubiera sido imposible uno poder obtener otras cosas a nivel profesional. Rubén, qué rico tenerte nuevamente aquí en Reflexiones, pues, aunque sea en esta ocasión, te doy la bienvenida. Y una pregunta, Rubén, ¿cómo fue que llegaste a trabajar con don Héctor? Eso fue por cosas de la política, porque yo estaba cubriendo una temporada electoral de hace ya unos 10 años, un poco más, y, pues, en una campaña política, mientras yo hacía cubrimiento de eso, lo conocí, y, pues, con él yo siempre tenía unas discusiones políticas bien interesantes. Él pensaba muy distinto a mí, que teníamos puntos de vista totalmente contrarios, pero con él se podía hablar de políticas sin necesidad de agredirse o sin necesidad de generar algún tipo de conflicto. Entonces, ahí lo conocí. Resulta que... Resulta que... Gracias.